Y yo no te espero, a que yo no vuelve siempre A yo de rico la pasamos, en mi año te ha llevado Y yo se agarramos, en mi año te ha llevado Y yo te espero, a que yo no vuelve siempre A yo de rico la pasamos, en mi año te ha llevado Y yo te espero, a que yo no vuelve siempre A mi un gigante, a mi año te ha persuadido Pero mi corazón no te ha llenado, vejame Tu ve que tuve, tuve que tuve, tuve que tuve Y yo te espero, a ti quiero volver al cielo Aunque te amo, a ti quiero volver al cielo Yo no quiero el chateo Seguro te espero, a quien me lo vuelve siempre Adiós de ricos nos pasamos, en el árbol nos dejamos Hoy nos enamoramos, siempre lleno estamos Seguro te espero, a quien me lo vuelve siempre Seguro te espero, a quien me lo vuelve siempre